Se posterga el pedido de prisión preventiva para los 10 rackbeards que están en el penal de Dolores y que están acusados de ser los que asesinaron a Fernando Baez Sosa, la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, va a pedir la prisión preventiva para los rackbeards que están imputados por el homicidio de Fernando que fue cometido el 18 de enero en la ciudad balnearia de Villa Gesell. Desde hace varios días tenía la intención, ha llegado el pedido, pero se posterga y se espera que para las primeras horas del lunes ya esté la confirmación otorgada de esta prisión preventiva para los rackbeards que están, como les decíamos, en el penal de Dolores. Se lo ha solicitado al juez 6 de garantías, pero hace un rato nada más, uno de los abogados defensores de la familia hizo referencia a uno de los tantos videos que a través de los peritajes que se realizaron en los celulares se pudo ver y se pudo agregar ya al expediente, está en posesión de la justicia y tiene que ver con un video en el que se vería a estos 10 rackbeards involucrados festejando y abrazándose por lo que habían hecho con Fernando. El que lo confirmó fue Fabiana Méndola, uno de los letrados de la familia Baez Sosa, lo ha confirmado y ya consta en la causa. Este video lo que dice es que es una imagen posterior al hecho, en la que se observa a estos 10 rackbeards a pocos metros del lugar festejando y abrazándose por lo que habían realizado. Con esto irían a pedir que en la carátula aparezca placer y goce por la muerte de Fernando. Esto lo habría dicho hace algunos minutos uno de los abogados defensores de la familia Baez Sosa, recordemos que trabaja dentro del equipo de Fernando Burlando y que esto parecería y cambiaría tal vez la situación en las próximas horas. Por lo pronto continúa la investigación y se espera que para las primeras horas del lunes esté ya entonces habilitado el pedido de prisión preventiva que va a realizar la fiscal que entiende en este caso.